Hace unos días, cuando comparecíamos aquí mismo para anunciar las motivaciones de este 1 de mayo, todavía no teníamos los datos de la encuesta de población activa. Hubo bastantes preguntas en qué esperábamos de esto. Yo creo que nadie esperaba que las cosas llegasen tan lejos o tan alto, en términos de desempleo, como finalmente han llegado. Este drama, este auténtico drama nacional, tiene que tener un punto final. Y hay posibilidades de cambiar las cosas. El Gobierno tiene que entender que es necesario revertir los efectos de una reforma laboral, que lo que hace, actuando a favor del ciclo, es acelerar la destrucción de empleo en nuestro país, además de privar de derechos, como el de la negociación colectiva, a colectivos muy importantes, por millones de personas, que pueden perder el cuadro de conquistas alcanzadas en democracia en nuestro país. Es decir, retroceder de un plumazo en 30 años de construcción de un marco de derechos laborales, con mucho esfuerzo en España. Si no lo quieren hacer por los derechos de las personas, que lo hagan para poner freno a la sangría de destrucción de empleo que está provocando la reforma laboral, como decía, acentuando los rasgos del ciclo económico. España necesita resolver el problema de la financiación. No es el momento de más repliegue del Estado.